el primer entreno de club deportivo aspirante de juguapa de la vía juguapa estamos aquí ya el primer entreno de aspirante han venido muchos jóvenes a probarse al club deportivo aspirante otros que ya han jugado aquí en torneos anteriores está el profe carlos martínez vamos a acercar la cámara ahí está el profe carlos martínez aquí está el primer entreno de deportivo aspirante gracias a todos los que nos han dado ya like a la página oficial de club deportivo aspirante por si no le han dado like dale like para que sepas todas las noticias del club deportivo aspirante de juguapa gracias a dios se fue en la lluvia llovió un poquito en la bella juguapa como a la una de la tarde estaba lloviendo calentamiento que están haciendo los muchachos vamos 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 Viene por primera vez a probarse en aspirante Otros ya han estado aquí en torneos anteriores Vistiendo la camisa, nuestro escudo Uno, dos, regreso Dale, dale, dale Bien, bien, bien Dale, para ahí un poquito Vamos, dale adelante Ahora sí, le damos un poquito Le damos bien un poquito Cuatro, seis, ocho, diez Dale a la derecha Dos, cuatro, seis, ocho Anda izquierda Dos No, tenemos bombistas para empezar Pero Sí, me dio ¿Qué es la rabia? No, no, no 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 No, no No, no No, no, no No, no, no Arco derecha Arco derecha Arco derecha Arco derecha Publicaciones Que van a estar en la página oficial de Aspirante Feliz tarde para todos Noble afición Pumba